Hola amigos, ¿qué tal? Soy Coli, bienvenidos a este vídeo. Quédate conmigo porque quiero enseñarte cómo preparamos hoy unas tortitas de plátano y frutas. Estas tortitas las puedes preparar como un desayuno, como un postre o simplemente cuando se te antoja comer algo dulce las puedes preparar en el momento porque los ingredientes siempre los tenemos en casa y la preparación es muy rápida. Pues a todos los niños si les vas a dar estas tortitas de frutas te aseguro que quedarán encantados y tú también porque sabrás que les das algo dulce o una comidita que tiene un aporte nutritivo adecuado, no tiene ni colorantes ni conservantes, está hecho en casa por ti mismo. Pues así que vamos a ver cómo preparamos estas ricas tortitas y qué ingredientes necesitaremos. Para nuestras tortitas necesitaremos 4 plátanos maduros porque están más dulces y más blanditos. Vamos a poner 4 cucharadas de harina de trigo, yo tengo trigo sarraceno porque es trigo sin gluten o puedes sustituir con harina de avena. Necesitaremos una taza de leche, leche vegetal de avena, de soja, de almendra o la puedes sustituir por agua, si no tienes leche no pasa nada. Voy a poner una cucharadita de bicarbonato de sodio y para endulzar yo voy a poner sirope de agave, tú lo puedes sustituir por azúcar morreno, azúcar de coco, lo que tú tengas en casa y lo que tú utilizas habitualmente. Como esencia voy a poner esencia de vainilla, es opcional o azúcar vainillado, no pasa nada si no tienes o lo puedes buscar en cualquier supermercado porque ya encontrarás. Voy a poner fresas cortadas a trocitos y frambuesas y para las tortitas con cacao necesitaremos 3 cucharaditas de cacao y chocolate negro para fundir y para ponerlo por encima porque vamos a hacer tortitas de chocolate y tortitas con frutas. Ahora para formar la masa de las tortitas yo lo voy a hacer con la batidora, voy a poner en la batidora los plátanos, luego la leche y el bicarbonato y formaré así la masa pero quiero decirte que si tú no lo quieres hacer con la batidora solamente tienes que poner los plátanos en un cuenco y los vas triturando con el tenedor, luego añades la leche y el bicarbonato y así tienes la masa, pero yo lo haré con la batidora porque me resulta más fácil y más cómodo. Ya tengo listas las plátanos que he puesto con la leche y el bicarbonato, así y ahora las vamos a preparar con los demás ingredientes, pues a todo eso le vamos a poner un poco de esencia de vainilla, le voy a poner el sirope de agave, creo que le voy a echar como unas 4 cucharadas, un poquito de azúcar de vainilla y vamos a mezclar bien y añadiremos la harina, la harina hay que añadirlo poco a poco para no formarse grumos, grumitos así para que nos quede una masa lisa y hay que mezclar siempre en el medio, incorporar así en el medio. Ya hemos incorporado la harina, ahora lo que voy a hacer es repartir en dos partes esta masa porque vamos a hacer la mitad solo con frutas y la otra mitad tortitas con cacao y lo vamos a poner así en frascos de cristal porque a la hora de prepararlas viene muy bien, ya verás. Ahora la otra mitad de la masa que nos queda voy a añadir el cacao y lo incorporaremos también así bien. Lo he puesto así en estos frascos porque a la hora de prepararlos en la sartén resulta muy muy cómodo, pues mira este cae muy bien, antes lo hacía lo ponía con el cazo pero ahora lo hago así de esta forma. Voy a hacer primero las tortitas sin cacao, así vamos a poner tres tortitas y a estas tortitas vamos a ponerle frutitas y 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